Dijo que Dios creó en ti, Jesús Y lo que harás en mí Creó en ti, Jesús Y lo que harás en mí En mí, en mí Crecí de toda la hora Si adoramos, mi Dios Que bonito estar en tu presencia, Señor Espíritu del Altísimo Dios Espíritu del Altísimo Dios Si adoramos, mi Dios Y me voy a derrotar Que Dios es rico Y me voy a derrotar Que Dios es rico Y me voy a derrotar En mí, en mí Y me voy a derrotar Que Dios es rico ¡Suscríbete al canal!